Hola, ¿cómo están? Hoy en nuestro Calle Mayor queremos abrir este espacio de Guadatv Media a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder en nuestros pueblos, nuestros pueblos, los de la provincia de Guadalajara que tienen muchísimas actividades y desde aquí, desde esta casa, les queremos dar voz. Sin ir más lejos, este mismo fin de semana se celebra la segunda fiesta de la campiña en el municipio de Málaga del Fresno. Para hablarnos de todo lo que tiene que ver con esta celebración, nos acompañan dos personas. César Pérez, presidente de la Asociación Amigos de Villaseca, Duceda. Gracias por estar con nosotros. Y también Beatriz Pastor, presidenta de la Asociación El Perejil de Málaga del Fresno. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, vamos a contextualizar, para dar todo aquel vecino de Guadalajara que no lo sepa. ¿Qué es esto de la fiesta de la campiña? Bueno, pues para Málaga del Fresno es un honor ser la sede de la segunda fiesta de la campiña. Es una fiesta que se celebra dentro de un proyecto que es muy grande, que es más macro y que es campiñeando. Digamos que este proyecto que es campiñeando tiene muchas actividades y una de ellas es esta fiesta de la campiña. ¿En qué consiste la fiesta? Sobre todo es un homenaje a nuestros mayores. Un mayor de cada pueblo que compone campiñeando es homenajeado y pasa el testigo a la generación de sus nietos para que se sigan manteniendo esas raíces que unen a los pueblos. Es verdad que la fiesta no se entiende si no está el contexto de lo que es el proyecto. Y del proyecto de campiñeando nos puede hablar su fundador precisamente, que nos acompaña en esta mesa. César. Partió de Villaseca, la idea partió de Villaseca y en principio lo que se trataba era de intentar montar una red de salidas, andar, senderismo, rutas que comunican pueblos y que nos permiten tener relación y aparte hacer una actividad física que nos viene bien a todos, conocernos entre nosotros, entre los vecinos de los pueblos y conocer nuestro medio ambiente, las tradiciones, las costumbres y demás. Entonces partió en el año 2017, comenzamos a hacer rutas y lo que hacemos es cuatro o cinco rutas en la temporada comunicando dos pueblos porque la suerte que tenemos en esta zona o la mala suerte es que los pueblos son muy pequeños pero están muy cerca y la orografía permite que los caminos, o sea, las distancias y los caminos que los recorren son sencillos de transitar y los pueden hacer cualquier persona. Entonces las rutas son para niños, tanto para adultos como para gente más mayor porque no tienen una duración de más de nueve, diez kilómetros, algunos nos hemos ido a más de doce, pero si la orografía permite que podamos desarrollarlo bien. Entonces, pues haciendo esas rutas lo que conseguimos o hemos conseguido es que los pueblos entre sí nos conozcamos más y darle una vidilla a la zona de la campiña que antes creemos no tenía. Porque todo esto nace con el objetivo de recuperar unos lazos que existían entre los pueblos antiguamente que no sabemos muy bien por qué motivo, igual por el paso de los años, las distintas circunstancias se fueron perdiendo. Antes sí que había una relación estrecha entre todos los pueblos de la campiña. Sí, efectivamente. Es verdad que cuando vienen Lucía y César a Málaga del Fresno a exponernos en qué consiste el proyecto, nos dicen, antes los pueblos de la campiña alta de Guadalajara tenían mucha relación, había una relación comercial. Pues la huerta estaba en Málaga, vendía los productos de la huerta y las patatas en los llanos. Ellos, Villaseca, Viñuelas, son los llanos. Los de los llanos, pues por ejemplo, Viñuelas vendía muchos cabritos a Málaga. O sea, sí que había transacciones mercantiles y había muchísima relación. Nuestros abuelos tenían relación todos los pueblos de la campiña alta y se conocían todos. Y es verdad que ellos nos dicen, ahora las nuevas generaciones no hay relación, no se conocen los de Villaseca, no bajan a Málaga, los de Málaga suben muy poco a Casa Uceda o al Cubillo. Queremos retomar esto. Entonces el proyecto que plantean es retomar las relaciones que había antiguamente, por un lado y por otro lado, poner a los pueblos de la campiña alta en el mapa de Guadalajara. Porque es verdad que la zona de la Sierra Alta es muy conocida, la zona de Sigüenza o Pastrana, pero al final Málaga, Villaseca, Alcubillo, Viñuelas, Malaguilla... Se quedan ahí. Se quedan ahí en un limbo que... Existimos, pero a nivel del vulgo, de todo lo que es la provincia, sí que consideramos, entendemos o nos parece que estamos un pelín olvidados dentro de que Guadalajara se conoce todo, pero no maltratados, pero sí a lo mejor mediáticamente o sí un poco más olvidados que otras zonas. Entonces sí que queríamos, pero fundamentalmente el objetivo era por nosotros, o sea, para beneficiarnos nosotros, los pueblos, la relación entre la juventud o la gente mayor también que retoma, porque es verdad que parece que lo vertemos todo a que la gente joven se conozca o no. Gracias a Campiñendo lo que hemos conseguido es que gente que antes si tenía relación, la vuelva a retomar, porque no se habían visto durante una temporada grande y ahora, gracias a las rutas, que vienen o no vienen, pero como en su pueblo se prepara una ruta, a lo mejor viene otro de otro pueblo que hacía mucho tiempo que no le veía, se saluda y retoma la relación que tenían. Entonces sí que hemos conseguido algo que creemos que es bonito. Yo no sé si está claro que los jóvenes tienen que tirar del carro, hay que establecerla entre los jóvenes porque son el futuro, pero no sé si igual los que mejor han aceptado y han visto con buenos ojos este proyecto es la gente más mayor, para que se produzcan estos reencuentros de los que habláis. Sí, bueno, la gente mayor lo agradece mucho. Los que más participan son gente de nuestra generación, de entre 35... Bueno, es que estamos en la edad intermedia. Sí, sí, sí. Aparte de que, bueno, pues también tienes ya críos y te los llevas y es una actividad que es familiar, pero vamos, la aceptación por parte de todos los grupos de edades, salvo los jovencitos que están pensando en... O sea, en otras cosas. En otras cosas. Sí, ha sido generalizada, sí. Sí, al final cuando vienen a Málaga, porque ellos han ido a todos los pueblos, colabora cada ayuntamiento de cada pueblo con el proyecto y la verdad es que cuando vienen a Málaga y nos dicen, nuestra idea es, no se ama lo que no se conoce. Partiendo de esa base, queremos que jóvenes, mayores, edad mediana, conozca el entorno que nos rodea a través de las rutas en familia. Porque es verdad que no tenemos un castillo o no tenemos pinturas rupestres, pero tenemos un campo maravilloso, tenemos un monte, todos los pueblos de la Campiña Alta, tenemos una fauna, tenemos una flora muy rica y se disfruta mucho saliendo al campo en cualquier época. Y a partir de ahí, de esas rutas en familia, se van haciendo otras cosas, esa es la base, pero luego está el certamen literario, el concurso de fotografía, o sea, con esa base de rutas en familia, se asienta el proyecto y poco a poco vas teniendo ambiciones, vas diciendo, venga, vamos a crecer un poquito, vamos a crecer otro poquito. Y el año pasado, el concurso de fotografía, Rostros de la Campiña, pues tuvo mucha aceptación. Ya hemos hecho, este sería, cuando hagamos la fiesta de la Campiña, vamos a aprovechar también para lanzar la tercera edición de los certámenes culturales de micro relatos y de fotografía. Le llamamos el primer año los colores de la Campiña porque si hay algo llamativo en esta zona es los contrastes, la gama de colores, que cambia mucho durante las épocas del año. No es lo mismo ver el campo en primavera que verlo en otoño, incluso dentro de la primavera, pues la colza amarilla, apaga la colza y sale el verdor del cereal, entonces le llamamos los colores de la Campiña. Hicimos unos certámenes y el año pasado, pues le apellidamos los Rostros de la Campiña y este año, pues también basándonos un poco en esa idea, va a ser las tradiciones y las costumbres de la Campiña. Entonces, pues montamos eso, unos certámenes de micro relatos y de fotografías que está todo el mundo que conoce el proyecto, pues informado y participan en medida de sus posibilidades, pues en nuevo en otro y luego hacemos una exposición y hacemos unos folletitos que van rotando por los 11 pueblos que ahora mismo formamos parte del proyecto y, bueno, pues de forma nos vamos organizando para no pisarnos unos a los otros y, pues Málaga a lo mejor prefiere tenerlo en la Semana Cultural, Valdepeñas en la Semana Grande. Os organizáis, ¿no?, para que vaya itinerante. Sí, la exposición itinerante la tuvimos nosotros aprovechando la fiesta del Día del Árbol, hay 15 días, la tuvimos expuesta en el edificio de las escuelas. Sí, y, bueno, pues pasa por todos los pueblos. En los dos concursos hay gran aceptación, hay premios, me imagino, no sé qué premios son. Pues sí, damos premios. Al primero le damos 200 euros y al segundo, no sé si son 50 o 100. Está muy bien, sí. Sí, y, bueno, pues, y luego, pues luego, la, bueno, pues tener luego la, el beneplácito de tener tu foto bien encuadrada, bien en un formato grande, en una exposición, cuando llega a tu pueblo o en la inauguración o en el pueblo en el que quieras. Entonces, eso también a la gente le hace participar más. A ver, Campiñando ha tenido mucho éxito porque a través de unir a la gente en el presente, a través de las rutas en familia o de las actividades culturales, también se está ahondando en nuestras raíces y poniendo en valor de dónde venimos, qué hacemos, cuál era la cultura de nuestro pueblo, a qué se dedicaban nuestros mayores, de qué vivían. Entonces, digamos que aúna un poco el presente y el poner en valor la naturaleza de la zona y relacionarnos, pero también está explorando nuestras raíces y está diciéndonos de aquí venimos. Que es algo fundamental. En esta casa siempre destacamos que no perder de vista nuestras raíces, defender nuestro patrimonio, o sea el que sea, material o inmaterial, de naturaleza, y defender nuestras costumbres, recuperar nuestras costumbres y que los jóvenes no las pierdan, no las dejen en el olvido, es fundamental. En los pueblos, en muchos de ellos, estáis haciendo un esfuerzo tremendo por recuperar botargas, por mantener fiestas que lleven un poco a una llamada de los pueblos, hablo de Málaga del Fresno que tenemos aquí, con las águedas, momentos en los que se junta toda la gente que normalmente puede vivir fuera del pueblo. Sí, es verdad. Y al final es también complicado porque como no es un pueblo turístico, no hay una llamada turística, pues al final es luchar por tus raíces porque quieres que estén ahí, que estén presentes. Sí, porque crees en ello, crees que debes hacerlo. Al final todo esto no es una labor, como gran parte de las cosas que se hace en la provincia, altruista. Totalmente. Entonces, nosotros queremos a nuestra zona, queremos a nuestra comarca, queremos a nuestros pueblos y creemos que lo que hemos heredado de estos mayores a los que en la fiesta de la campiña vamos a homenajear, merece la pena que las generaciones que nos van a continuar, pues que lo sigan conociendo y lo sigan disfrutando. El proyecto Campiñando se financia de la colaboración de los ayuntamientos, de los distintos municipios, ¿tiene algún tipo de ayuda? Extra es momento de pedirla, yo aquí lo dejo, para que podáis seguir creciendo. Bueno, sí, siempre nos gustaría crecer en la medida de las posibilidades porque tampoco es cuestión de infra... Sí, bueno, poner las cosas en su sitio. Sí, los 11 ayuntamientos que forman parte del proyecto ponen una cantidad anual, se haga o no se haga ruta ese año en su pueblo porque no podemos abarcar todos los pueblos en una temporada, son 11 pueblos, hacemos 5 rutas, aunque muchas sean con salida y llegada a pueblos diferentes, pues pueden ser 7 o 8 pueblos, aún así todos los ayuntamientos ponen una cantidad y gracias a esa cantidad y a las aportaciones que hacen en un bote que ponemos cuando acaba la ruta los participantes, pues podemos hacer todo esto que... Se pueden organizar las actividades porque es altruista, se organizan actividades, pues que toda actividad que se organiza, queramos o no, seamos imaginativos o no, llevan un coste, por pequeño que sea. Ya, solo la ruta lleva el habituallamiento, que se da una botellita de agua y una fruta y luego cuando la ruta termina, un bocadillo. Ya solo eso tiene un coste. Y el seguro de responsabilidad civil, para que no, si ocurre algo, pues estemos cubiertos. Entonces, bueno, pues todo eso se sufraba gracias a esa ayuda y luego, es verdad que hay empresas en la provincia a las que hemos podido pedir ayuda y se han brindado, por ejemplo, Vivero Sánchez, gracias a ellos ponemos un árbol. Cada vez que llegamos, o sea, cuando acaba la ruta, en el pueblo en el que se llega, se plantamos un árbol y nos lo dona Vivero Sánchez desde hace ya mucho tiempo y esperemos que durante mucho tiempo... Que continúe, que es una buena iniciativa, colaborar para replantar especies en nuestros pueblos. Nos parece una idea muy bonita que nos planteó una persona que participaba en las rutas y bueno, pues como todas las ideas, hay que intentar llevarlas a cabo y pues en esta ocasión fue fructífera la labor que tuvimos. Hablamos de once pueblos, ¿cuáles son los once pueblos que integran Campiñando? Pues son Málaga del Fresno, Malaguilla, Matarrubia, Robledillo de Movernando, Valdepeñas de la Sierra, Villaseca, Viñuelas, Valdenuño Fernández, Fuente de la Higuera, El Cubillo y Casa de Uceda, creo que no se me ha olvidado ninguno. Esos once pueblos. ¿Hay algún pueblo más que pueda formar parte del proyecto? ¿O ya estaríais todos? Estaríamos todos. No estamos cerrados a nada. Esto es voluntario, los pueblos que se quieren... De hecho, éramos nueve hasta este año que se han lesionado Valdepeñas y Robledillo. Son los últimos en unirse al proyecto. Son los últimos que se han unido, sí. Bueno, pues los pueblos pueden... Es verdad que no hemos tenido ninguna baja hasta la fecha, pero bueno, puede llegar al caso que alguno se descuelgue por las cuestiones que sean y se pueda añadir algún otro. Hemos tenido últimamente conversaciones con algún pueblo, lo que pasa es que también tenemos que tener una reunión, porque esto al final parece que es una cosa muy... Pues así, poco profesional, y lo es, pero sí que intentamos darle la mayor claridad, la mayor transparencia a nivel ayuntamiento y a nivel pueblo. No queremos decidir nada nosotros, sino que seamos todos los pueblos los que decidamos. Hay un representante de cada pueblo en ese proyecto Campiñando. Y mantenemos esas reuniones. Tenemos reuniones y todas las decisiones se toman de manera conjunta. Y sí, por lo que te decía, sí que hay algún pueblo que ha llegado a nuestros oídos e incluso nos han llamado para participar. Entonces, bueno, pues en verano, que solemos tener una reunión de evaluación de la temporada, pues ya lo valoraremos y el año que viene, pues a lo mejor somos 12 o 13 o 10. Bueno, eso es bueno, porque eso significa que más allá de lo que estáis haciendo entre vosotros, entre los 11 pueblos integrantes, las noticias llegan a otros pueblos y les parece interesante, por lo menos informarse, que no es poco. Luego ya, si forman parte o no, es otra cosa, pero por lo menos interesarse por el proyecto es algo positivo, yo creo. Sí, eso también nos ayuda a crecer, es lo que comentábamos. Empezamos con rutas, luego certámenes, luego fiesta de la Campiña, que al final este año es la segunda fiesta de la Campiña. La idea es que cada año sean un pueblo distinto. Es verdad que para Málaga es un honor ser el segundo pueblo. El año pasado fue en Villaseca. Fue en Villaseca, que son los pioneros, al final son la madre y el padre. Sí, era lo suyo. Las pruebas siempre se hacen en casa, los experimentos en casa. Y para Málaga es un honor y la verdad es que todo el pueblo se está volcando porque al final la fiesta tiene un coste, que intentamos sufragar con una paella, que nos hace un cocinero del pueblo de forma totalmente altruista, gracias a eso podemos sufragar todos los talleres, los juegos, todas las actividades que vamos a tener ese día, pues un pequeño detallito que damos a cada homenajeado de cada pueblo. También tenemos la figura del Campiñés, que es el Campiñés del año. ¿Qué es la figura del Campiñés del año? Pues el año pasado el pueblo que hace la fiesta elige al Campiñés del año. Villaseca el año pasado eligió a su Campiñésa y este año nos toca a Málaga del Fresno. Eliges por un lado a tu mayor. ¿Qué condiciones tiene que tener el Campiñés o la Campiñésa del año? Pues el nuestro no lo sabe todavía y es sorpresa. Todavía no se lo vamos a decir, pero ¿qué condiciones tiene que requerir? Pues ser una persona que trabaja para el pueblo y no pide nada a cambio. Es de esa gente que lo da todo y tú no te enteras que lo está dando, pero está siempre ahí. Cualquier cosa que se haga en Málaga del Fresno, él trabaja para el pueblo de una forma tan humilde que hemos pensado que se merece este puesto. A ver cuando se lo digamos y le subamos al escenario que nos dice. Pero es verdad que creemos que esa figura del Campiñés del año tiene que ser alguien que hace cosas por el pueblo de manera altruista y que siempre está ahí, cada vez que se le necesita. Un poco personifica la idea, pues la pone en una persona. Lo que nosotros queremos es una persona que lo hace de forma natural, sin pensar en el proyecto, pero que lo hace. Y lo que hacemos es, bueno, el año pasado y este año lo vamos a poder hacer, se le dan su altura en rosquillas. Cada pueblo... Las rosquillas están espectaculares y son como las de Málaga del Fresno, ya les digo yo que están espectaculares. Sí, 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 están muy buenas. Pues se le pone al lado de una barra y se le van metiendo rosquillas hasta que llega a su altura y eso es lo que luego se le ha deprimido un poco parecido a lo de la miel de Peñalbel. Sí, sí, es un giro a su peso en miel, sin duda. En este caso... Su altura en rosquillas. Su altura en rosquillas porque, bueno, pues es un postre que es muy típico por la zona. Entonces, pues nos parece una idea bonita y curiosa y muy llamativa. Entonces, bueno, pues es lo que hicimos y pensamos hacerlo todos los años. Además, intentamos elegir a personas que no sean muy altas porque si no... Por si acaso, por si acaso. Bueno, las rosquillas las preparan los ayuntamientos, o sea, los pueblos. Cada pueblo lleva una bandeja de rosquillas. Entonces, con esas hay suficiente, aunque fuera muy alto... Si fuera más alto tendríais que encargar bandejas extras, ¿no? Sí, y una escalera para poder meterlas. Buena idea, sin duda. Y también un trasfondo, si no tengo mal entendido, solidario dentro de vuestro proyecto. El año pasado, que fue la primera fiesta de la campiña, todo el dinero que se sacó de extra después de haber sufragado la fiesta, se donó a la Fundación Aladín. Y este año, después de sufragar la fiesta, cubrir gastos y dejar un fondo para el certamen literario, el concurso de fotografía, también queremos hacer esa donación. Una donación que está muy bien, que es un extra dentro del gran esfuerzo que supone organizar actividades similares. ¿Por qué la Fundación Aladina? Bueno, pues el año pasado fue Aladina, este año no sabemos quién será Aladina, ¿no? Todavía no nos ha valorado cuál. ¿No tiene por qué ser la misma? No, no tenía por qué. El año pasado, la persona que cocinaba tenía una relación directa con ellos y entonces, bueno, pues él creyó que era la asociación a la que él más a gusto se quedaba si lo hacía. Entonces, simplemente fue por eso. Pero hace poco hemos hecho una actividad que hemos colaborado, Campiñando ha colaborado con la asociación de mayores de Viñuelas y con la asociación Caminando. Y hemos hecho una ruta por el camino mendocino desde Marchamalo a Viñuelas y ahí lo que hemos hecho es todo lo que se ha sacado, tanto de venta de dorsales como también hicimos una comida y luego pusimos una barra y demás. Eso todo se ha dado donado a la asociación Caminando, que es una asociación de familias, de personas con discapacidad aquí de la provincia. Y igual, pues ahí se sacaron, no sé si fueron 5.000 euros para un proyecto que tienen ellos de respiro familiar. Y bueno, pues igual, todo lo que podemos hacer en nuestra zona y para gente de la zona, pues estamos... O sea, que al margen de vuestras propias actividades, ahí estáis si alguien os requiere, ¿no? Para implicaros en cualquier proyecto si podéis. Sí, dentro de nuestras posibilidades y nuestro tiempo, sí. Nosotros cubriendo gastos y teniendo ese pequeño superávit para las actividades que hacemos, el resto, pues se puede dedicar a un bien común. Sin duda, y sin duda una cicate más a ese gran proyecto que tenéis en marcha y que vemos que poco a poco va creciendo. Las actividades que organizáis son abiertas para todo el mundo, imagino, para todos los pueblos. Y si hay gente de otros pueblos que se quiere animar a participar, abiertas están. Tenemos inscritos gente de Guadalajara que se han enterado que es la fiesta de la campiña o que se enteran de una ruta Fuente La Higuera a Málaga y se apuntan a hacerla, si está abierto para... Sí, viene gente de toda la provincia, incluso ha venido gente de Madrid, de Alcalá, pues amigos, conocidos... No sé si habéis notado que en las rutas cada vez se puede apuntar más gente, porque están como muy de moda, ¿no? Esto de hacer rutas. No cuando las iniciasteis vosotros, pero ahora hay un montón de rutas por entornos naturales. Entonces, no sé si ha habido un pequeño incremento de gente que se apunte. Sí, es verdad que... A ver, siempre han tenido mucho éxito las rutas, pero últimamente el campo es un bien que está en auge. Está en auge. Y todas las familias se preocupan para que sus hijos respiren un poco y salgan de la contaminación de la ciudad y esto es la excusa perfecta para disfrutar de un paraje bonito y respirar aire puro. Entonces, al final sí que muchas familias se están interesando y las rutas siempre llegamos al tope. Sí, ponemos un límite porque no podemos abarcar mucho y tampoco es cuestión de salir al campo con... No, porque hay que hacerse responsabilidad de la gente con la que salís, está claro. 250 personas y en muchas de las rutas, una semana antes, hemos tenido que cerrar el formulario porque ya se había llegado a 250 personas. En algunas luego llueve y no vienen todos, pero sí, aceptación mucha. Hay algunas que por la época del año coinciden con fiestas o demás, pues viene menos gente, pero de una media de 200 personas no bajamos seguramente. Y es verdad que hasta los propios paisanos nos sorprendemos de lo bonito que es nuestro campo, del valor ecológico tan grande que tiene nuestra tierra, nuestra campiña alta. Porque puede haber un cierto desconocimiento del propio pueblo. Aquí en Guadalajara Capital siempre decimos que la gente dice que lo bonito es la provincia porque la capital posiblemente no la conoce, pero en los pueblos me imagino que pasa lo mismo. Donde uno vive, entre comillas, menosprecia o da por asumido el propio entorno que lo rodea. Sí, sobre todo porque antes la gente salía mucho al campo porque vivía del campo y ahora pues a lo mejor vas a tu pueblo, vas a tu casa, a tu calle y a cercanías y no sales al monte, no sales a exteriores. Entonces al final mucha gente de los propios pueblos se sorprende y te dice anda, pues yo por este camino no había venido nunca. Pues aquí fíjate que encina centenaria o que fresno tan imponente o cómo corre el arroyo por esta zona. Y fíjate que nido de patos, o sea que al final vas viendo y siempre lo que dice César, asumiendo que hay un tope para no ser invasivos porque te estás moviendo por entornos naturales, repito que tienen mucho valor ecológico. Por último, un mensaje que le daríais a la gente para que participe en esta segunda fiesta de la Campiña que va a tener lugar este fin de semana en Málaga del Fresno o que se interese por contactar con vosotros, como lo tiene que hacer para interesarse por el proyecto Campiñando, César. Bueno, a la fiesta que os invite Bea... A la fiesta nos invita a Málaga del Fresno. Pues Campiñando, tenemos una página web que es la Asociación Cultural de Amigos de Villaseca y ahí tenemos varios, uno de los proyectos es Campiñando y colgamos todas las actividades que se hacen y las rutas que hemos hecho se quedan ahí marcadas para que cada, el que quiera en otra época del año pueda hacerlo y están invitados a participar en las rutas ya en esta de Málaga, que es este sábado y en las que hagamos en las siguientes temporadas todo el que quiera y quiera conocer una parte de la provincia que como hemos dicho es un poco desconocida. ¿De momento os conformáis con seguir por donde estáis y ir creciendo poco a poco? ¿Tenéis algún objetivo o proyecto en mente a futuro que se pueda avanzar? De momento, afianzar lo que tenemos y que los pueblos que pertenecen sigan teniendo interés y la gente siga participando, no sé, ¿hay alguna idea por ahí un poco en... ¿Qué pareció a mí? Sí, a nivel cultural también, que se conozca lo poco que hay a nivel cultural, pues edificios, iglesias, otros edificios o un poco de historia, eso, pero bueno, eso ya será un paso a lo mejor... Eso ya nos lo iréis contando. Eso ya os lo iremos contando. Nos lo iréis contando, Mala, del Fresno, tenemos que ir este fin de semana, ¿no? Tenéis que venir este fin de semana, yo cogería el eslogan de Campiñando, no sea malo que no se conoce, ven a conocernos, los pueblos de la Campiña te van a sorprender, el valor cultural, ecológico, la acogida que te van a dar sus gentes, te vas a sentir como en casa, viene la escuela de folclore, tenemos talleres para niños, talleres para mayores, juegos, concursos, comida rica... Charanga. Charanga. No puede faltar. Entonces va a ser un día divertido, puedes venir solo con tu familia y te vamos a coger como si estuvieras en casa. Pues ya lo saben, ya tienen un plan para este fin de semana, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos, César Pérez, presidente de la asociación Amigos de Villaseca, Duceda, y Beatriz Pastor, presidenta de la asociación El Perejil de Málaga, del Fresno. Gracias, gracias sobre todo por el trabajo que hacéis en ese proyecto Campiñando, que todo lo que sea apostar por la provincia de Guadalajara, y además de manera altruista como lo hacéis vosotros, pues tiene que ser reconocido. Muchísimas gracias, aquí tenéis siempre vuestra casa para contarnos cómo sigue avanzando este proyecto. Muchas gracias, un placer. Ustedes ya lo saben, tienen una cita este fin de semana en la segunda fiesta de la Campiña, de la que les daremos cuenta nosotros el lunes de lo bien que se lo pasan, por si acaso no han ido, para poner los dientes largos en nuestros servicios informativos. Gracias por estar con nosotros. La próxima semana, más protagonistas en este Calle Mayor.